Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 48, versos 17 al 19 Dice el Señor tu Redentor, el Dios de Israel Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso El que te guía por el camino que debes seguir Ojalá hubieras obedecido mis mandatos Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena Los frutos de tus entrañas Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia Palabra de Dios, te alabamos Señor